El rico marquillo de canela, que lo traigo para las niñas guapas, para las niñas buenas, y para los chiquillos, dulce como la hormiga, dale sin miedo a la ruleta que siempre toca el numerillo, a María, a Pilar, a Rafa Lillo, y para Morillo, que rico traigo yo a mi barquillo, nena, al rico marquillo de canela. ¡Venga, chiquillos, acércate a la ruleta de la fortuna, porque la suerte ya tienes de gana, ¡Venga, chiquillos, acércate a la ruleta de la fortuna, porque la suerte ya tienes de gana, y para las niñas guapas, para las niñas guapas, para las niñas guapas, para las niñas guapas, pero ando hoy, por las bellas y viejas calles de mi ciudad, yo estoy con mi mercancía, camino de noche y de día, para poderte complacer, porque marquillo a un dron, traigo un mensaje de magia y de carnaval, un mundo de fantasía, un mundo de fantasía, la ruleta de la vida, gana o pierde, ATVT, 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 y de la vida, compañero, porque ya llegó febrero y estamos en carnaval, ATVT, 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 AT Y de tu alma dale, que pobre payaso barquillero que mata Al rico barquillo de Canela Que lo traigo para las niñas guapas, para las niñas buenas Y para los chiquillos dulces como la armida Dale sin pie a la ruleta que siempre toca el numerillo Para María, para Viral, para Ravalillo y para Manolillo Que rico traigo yo a mis barquillos, nena Al rico barquillo de Canela Vive la vida compañero, porque ya llegó febrero y estamos en cana Vive presente sin rumina, cantando siempre a la vida, no te olvides de eso Viste tu arma dale, pobre payaso barquillero que mata Llegando el carnaval Presento mi comparsa y aquí le pongo a cantar Que bonito es, cantarle a mi tierra por carnavales Que gracioso va, mi niño tan chiquito con su disfrá Que felicidad, espera tanta gente rey cantar Ocultando su problema bajo un disfrá Oculti, que cuanto malo rodeo me olvidé A cuanta buena gente conocí De buena fe Oculti, amigos retentos de falsedad Los tuve que olvidar La mala hierba se arranca Pues esa hierba sana no deja creer Pero quien a hierro mata A hierro termina por su mala fe En verdad A un concurso todo se viene a ganar Hay mucha gente que está de acuerdo contigo Pero yo no cambio premio Pero yo no cambio premio Por este montón de amigos Hace poco tiempo ha muerto en nuestra Marbella Un tipo famoso Según decía la prensa en el testamento Escrito de vos Que cuando él se muriera Sin lugar a dudas que lo incinerara Y como él lo quería Así se cumplió Demora era su apellido Y se ponía al morado Mira si él no cabería Que él tuvo más de tres meses En el crematorio haciendo agación Por ti Por ti Por mi vuelo Calle en fuera Mi plazuela Voy de verbena en verbena De carnaval en carnaval Dulce como la canela Dulce como la canela Yo te quiero regalar Esta bella melodía Toma chiquillo mi barquillo Que yo te vengo a regalar Un mensaje de paz en carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Carnaval En carnaval ¡Gracias!